La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania inició una investigación por corrupción para los expresidentes ucranianos Pyotr Poroshenko, el estadounidense Barack Obama, así como el vicepresidente Joe Biden. Renat Kuzmin, legislador ucraniano, publicó en su canal de mensajería de Telegram una imagen de la notificación emitida por NABU, la cual precisa que ambos exmandatarios aprovecharon en su beneficio fondos de ayuda internacional. El legislador agregó que esta investigación podría tener relación con la acusación de corrupción en Ucrania lanzada por Rudolf Giuliani, abogado personal del actual presidente estadounidense Donald Trump. Los investigadores pretenden determinar quién cometió abuso de poder en 2014 y con qué objetivo, y quién y cómo abusaron de recursos y lo sacaron de Ucrania como lo afirmó Giuliani. Para Kuzmin, se trata de una decisión judicial sin precedentes y expresó su deseo de que la investigación sea hecha de manera conjunta por Estados Unidos y Ucrania.